Buenos días, siendo las diez con cuarenta y cinco minutos, se abre la sesión extraordinaria del Consejo Municipal citada para el día de hoy, miércoles veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, bajo la presidencia de la alcaldesa señorita Karina Delfina Mus. Se encuentran presentes o conectados los siguientes señores concejales, señor Eduardo Valdés San Martín, señorita Joana Cáceres John Con, señorita Matilde Pérez Ravelo, señor Adriano Castillo Herrera, señor Sebastián Alburquén Que Garrido, señora Margarita Ruso Olivares, señorita Antonieta Flores Miranda, señor Nicolás Jaramillo Méndez. En calidad de invitados, directores municipales y de corporaciones, administrador municipal, señor Patricio Tapia Santibáñez, directora asesoría jurídica, señora Estefania Alarcón Ruiz, directora de control, señorita Miriam Molina Otto, director de administración y finanzas, señor Manuel Carrasco Faúndez, director de desarrollo comunitario, señor Alfredo Osorio Troncoso, secretaria comunal de planificación, señor Alejandra de la Barra Manríquez, director de obras municipales, señor Juan Ávila Aguirre, directora de tránsito, señora Carolina Gormás Rosas, gerente general de la Corporación Comunal de Desarrollo, señor Juan Carlos Veloso Barrasa, director ejecutivo de la Corporación Municipal del Deporte, señor Claudio Moncada Núñez. Tabla, punto número uno, acuerdo de consejo para aprobar modificación presupuestaria municipal número doce, contenida en memorándum setecientos tres de fecha dieciséis de agosto dos mil veintitrés de la Secretaría Comunal de Planificación y de la Dirección de Administración y Financias. Punto número dos, acuerdo de consejo para dar en donación como ayuda social a la señora Bárbara Galás Ramírez, impresora multifuncional marca Epson adquirida por la municipalidad mediante factura nueve doscientos ochenta y siete de fecha diez de julio dos mil veintitrés por un monto de ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa pesos. Preside la señorita alcaldesa. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar el consejo con los puntos de tabla, es decir que hemos estado con algunas emergencias acá en la comuna, producto del sistema frontal, y hemos estado trabajando harto con las cuadrillas municipales, la verdad, principalmente en temas de árboles caídos. Ya llevamos aproximadamente cincuenta árboles caídos, hay alguno que está muy complicado, que es el de Edison con Antonio Emner, porque pasó a llevar el tendido eléctrico y una matriz de agua. Ayer estuvieron trabajando los equipos hasta altas horas de la noche, no se ha podido todavía establecer porque el árbol como cayó dentro, o sea, tocó el sistema eléctrico, el árbol puede estar electrificado. Entonces ha sido muy difícil, la verdad, cómo abordar esa situación. Y también en el sector de Simón Bolívar, porque también se rompió una matriz, entonces han estado con algunos problemas de inundaciones. Y además alguna inundación en otros sectores como Costanera con Yuta, que también estuvimos hasta la noche sacando el agua con Motobomba, Sergio Aldovino con Metro Blanqueado, Radal con Vicuña Rosa, Nueva Imperial con Gaspar de Orense. La verdad que no han ingresado, afortunadamente, el agua a las casas, pero sí son puntos que han estado con acumulación de agua que hemos estado trabajando junto al equipo de emergencia. La DIMAC principalmente ha estado trabajando la cuadrilla en talar y dejar señalizados los árboles y después retirar esos árboles. Es un equipo que no es tan grande, han tenido harta emergencia, pero ya han ido abordando todas las que se nos han enviado. Y el problema se suscita con los árboles que están electrificados, porque eso hay que gestionarlo con Enel. Se han entregado nylon, también se han entregado sacos de arena, se han derivado muchos casos en Enel porque hay árboles, ramas o árboles que están en muy mal estado. Hubo tres roturas de matriz, producto de la rotura de matriz se han visto afectado 95 personas, el cual se encuentra al camión aljibe ya de Aguandiana entregando agua a los vecinos afectados, principalmente la zona de Simón Bolívar. El corte de suministro eléctrico está afectando a cerca de 3.000 vecinos y vecinas. Y ahora estamos, bueno, desde muy temprano y anoche hasta muy tarde, ha estado el personal de gestión de riesgos de desastres, distintos puntos de la comuna y realizando limpieza. Y también hemos estado trabajando con las motobombas que nos donó hace muy poquito el gobierno regional. Así que he estado en operativo, obviamente, los números de emergencia, las redes sociales de la municipalidad, las redes sociales mías, para que los vecinos y vecinas que tengan alguna emergencia se puedan comunicar y así nosotros podamos ir a cuidar hacia emergencia. Eso. Vamos a pasar al primer punto de tabla. El acuerdo de consejo para la modificación, aprobada la modificación presupuestaria número 12. Así que voy a dejar a la directora de la sección. Ayer en la comisión de finanzas que tuvimos a las cuatro, revisamos en detalle la modificación 12 al presupuesto que fue enviada a los concejales la semana pasada, en donde el presupuesto de manera general aumenta en 4.115 millones, 825 mil pesos, porque trae mayores ingresos, en este caso hay un reconocimiento de los saldos del Fondo Común Municipal a la fecha, por 579 millones 435 mil, se reconoce lo que Minsal se proyecta para transferirle a salud por atención primaria en 3.027 millones, subdere por temas de educación a 150 millones, y por un remate de vehículos que hicimos, ingresos por 11 millones 960 mil. Además, se suma a esto mayores inversiones en dos cuentas nuevas, que es la asistencia técnica para formular proyectos del programa Calle Sin Violencia, que es Quinta Normal, parte de las cuarenta y seis comunas, y por último el proyecto de iluminación peatonal de Joaquín Huaca Martínez Sur, ya estamos en licitación de Joaquín Huaca Martínez Norte, por lo tanto la avenida más, con mayor sensación de inseguridad para caminar en nuestra comuna, gracias a la gestión municipal, de esta gestión municipal va a poder ser iluminada por fin Joaquín Martínez o Autopista. Esos son los 4.115 millones. Los gastos son hacia cuentas de otras remuneraciones, combustibles y lubricantes, materiales de uso-consumo, servicios básicos, correos de Chile, otros gastos en bienes y servicios de consumo, materiales de construcción y las transferencias a salud-educación que, como les mencioné al principio, vienen de Minsal Subdere y a otras municipalidades. Y además se crean dos cuentas de gastos de inversión nueva, que son los dos PMD que les mencioné en la última parte de los ingresos. Eso es en términos muy resumidos, alcaldesa y concejales, lo que, bueno, ayer vimos en detalle lo que cambiaría nuestro presupuesto municipal vigente. Muy bien, muchas gracias. Concejal Valdés. Buenos días, señorita alcaldesa y a los colegas presentes de la comunidad. Como dice la señora Alejandra, se analizó en detalle esta modificación presupuestaria y también se resolvió una duda contable, nomenclatura, que expuso nuestro colega Alburquerque con respecto a la claridad de una nomenclatura que tenía que ver en el nombre de una cuenta que la referente al remate de unos vehículos. Solamente eso quedó a satisfacción de nuestro colega en la explicación. Y la comisión en unanimidad recomienda la aprobación de esta modificación presupuestaria, señorita alcaldesa. Consejales, concejales. Ya, procedamos entonces a la votación. Punto número uno, acuerdo del consejo para aprobar modificación presupuestaria municipal número doce, contenida en memorándum número setecientos tres de la Secretaría Comunal de Planificación y de la Dirección de Administración y Financias. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres-Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez-Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén-Que Garrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso-Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número uno de la tabla. Súper. Pasamos al punto número dos, que el acuerdo de consejo para dar en donación como ayuda social a la señora Bárbara Galás, la impresora multifuncional marca Epson, adquirida por la municipalidad mediante factura 92187, por un monto de ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa pesos. Verá la palabra el director de Dideco. Concejalas, concejales, directores. Efectivamente, alcaldesa, esta es una máquina multifuncional que está inventariada dentro del municipio y lo que solicitamos ayer a los concejales y concejalas era la aprobación por parte de ellos para poder sacar del inventario y poder hacer la donación formal a la señora Bárbara, que ella tiene algunos problemas económicos y es una familia monoparental, tiene algunos problemas y también una situación bien particular con su hijo. Ella tiene un pequeño emprendimiento de fotocopias y anillados. El presidente de la comisión también ayer nos sugirió ver la factibilidad de poder ayudar a esta señora en el proceso de formalización de su emprendimiento. Es algo que vamos a también instruir para poder apoyar a la señora Bárbara. Eso, alcaldesa. Muy bien. ¿Se vio en comisión de finanzas también? Sí. Concejal Eduardo Valdés. Sí, señorita alcaldesa. También analizamos este punto en la aprobación de la comisión por la necesidad recurrente de nuestra vecina, pero además, como bien dijo don Alfredo, salió en voz de la comisión y también de los concejales que estuvieron de oyente, la concejala Flores, la concejala Margarita, en que también tuvieron a bien la sugerencia que se hizo de poder asesorar de una manera completa a la vecina en la formalización de su emprendimiento debido a sus necesidades y, a mi modo, pensar personal, hacer una ayuda completa que pueda reforzar a nuestra vecina, porque se puede dar el caso de que aparezca algún fiscalizador, por poner un ejemplo de impuesto interno, demasiado pegado al sistema y pueda cursarle alguna inflexión o algo así, y ya que tenemos los medios y existe la buena disposición, que se le agradece mucho a don Alfredo y a don Manuel Carrasco, que también ayer como que se pusieron al estudio de esta solicitud, para lograr un buen acercamiento con nuestra vecina. Y a nombre de ellos agradecer la donación que se hace y también se comunica que por unanimidad se recomienda la aprobación de este punto en su totalidad. Y esperamos también que se tome bien la sugerencia que se hace de parte de esta comisión respecto a la asesoría de nuestra vecina. Muchas gracias, consejal. ¿Alguien más? Procedo a puntos a votar. Punto número dos, acuerdo de consejo para dar en donación como ayuda social a la señora Bárbara Galás Ramírez, impresora multifuncional marca Epson, adquirida por la municipalidad mediante factura 92187, fecha 10 de julio de 2023, por un monto de 143.990 pesos. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén Que Garrido. Sí, de acuerdo. Señora Margarita Ruso Olivares. ¿Quieres fechar? Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita Alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número dos de la tabla. Gracias. Nada más que tratar, se levanta la sesión. 158. Muchas gracias. Rapidito. No se va a perder.